Es la hora trece en punto, la temperatura ocho grados. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia, para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día, buscando la noticia, veraz y oportunamente. Pingüino Radio, líderes en información. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto de saludarles. Les damos la bienvenida a las noticias acá en Pingüino Radio, en esta jornada de día miércoles. Hoy día miércoles 11 de septiembre. Rolando y Orlando. Nuestro saludo, por supuesto, para todos ellos. Estamos comenzando esta jornada de noticias cuando son las 13 horas con 2 minutos. Y, por supuesto, vamos a traer para ustedes todas las informaciones que tienen que ver con el ámbito noticioso. Revisamos el tiempo también a esta hora de la tarde. Siempre para entregar antecedentes. 8 grados la temperatura del momento en la ciudad de Punta Arenas, con una humedad que llega al 62%. El viento es de 30 kilómetros a la hora de dirección sur. Por eso está un poquito más helado. La visibilidad es buena en el aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Pocas nubes en los cielos magallánicos a esta hora. Comenzamos las noticias acá en Pingüino Radio. Estos son los titulares. Violento accidente de tránsito se registró en el barrio 18 de septiembre, donde hubo lesionados que estaban en estado abriado. Además, mientras desconocidos lanzaron bengalas en el sector de Simón Bolívar, peligrando algunos domicilios. La CPC, Confederación de la Producción y el Comercio, se reunió con el Intendente Fernández, con el propósito de plantear la preocupación sobre los riesgos que pasan o que pesan sobre las actividades productivas de la región. Y se realizó la visita al parque eólico que se construye en Cabo Negro. La visita estuvo liberada por el gerente Benamagallanes, Rodrigo Gustamantil, Seremia Energía, Roberto Saez. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Bueno, comenzamos a las 13 con 4 minutos con las noticias. La CPC, Confederación de la Producción y el Comercio, encabezada por su presidente Alejandro Kuzanovic, se reunieron con el Intendente José Fernández, esto con el propósito de plantear la preocupación que hay sobre los riesgos que pesan sobre las actividades productivas de la región. Cristian Tejo estuvo allí, conversó con ellos. Buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Sí, respecto a esta reunión que tuvo la Intendencia de Magallanes, el Intendente José Fernández, junto también con Alejandro Kuzanovic, que es el presidente de la CPC, y también otros gremios que estuvieron presentes en esta reunión. Respecto a esto, habló acerca de la necesidad de respaldar las actividades económicas que se desarrollan en la zona austral del país. También poner ojo en lo que es la explotación del carbón y la salmonicultura. Respecto a esto, habló el Intendente y también el presidente de la CPC. Lo escuchamos acá en Pingüino Multimedia. La CPC manifestaron cuáles son sus aprensiones, sus puntos de vista del quehacer regional, cómo ellos ven el desarrollo de la región. Así que creo que fue una reunión provechosa. Quedamos en que nos íbamos a reunir, ojalá periódicamente, para ir viendo cuáles son los problemas que les afectan a ellos en el día a día. El futuro de Magallanes está en la industria y de repente también plantea que a veces es complicado porque hay varias líneas de división en el mismo gobierno. Pero son temas que acá en Magallanes tenemos que tener claro que si queremos una vida de mejor calidad, mejorar la calidad de vida, tenemos que tener trabajo. Y para tener trabajo tenemos que tener industrias sustentables. Y acá tenemos, de nuevo, como fue la ganadería hace 100 años y el petróleo hace 60 años, hoy en día tenemos la salmunicultura, que es una tremenda oportunidad de desarrollo. Tenemos la minería, que es una tremenda oportunidad de tener energía a bajo costo. Y eso es el futuro de Magallanes. Y cualquier persona que no entienda esto, quiere decir que no está sintonizado con vivir acá. Ahí estaba el presidente de la CPC de Magallanes, Alejandro Cusano, que también habló acerca de los chalecos amarillos que están defendiendo sus puestos de trabajo y que también habla acerca de que los magallanicos quieren desarrollo, empleo y también una vida más digna. Eso fue lo que dijo Alejandro Cusano, el presidente de la CPC esta mañana en la Intendencia de Magallanes, Jorge. Perfecto. Perfecto. Vamos a estar, como siempre, atentos a tu llamado. Gracias. Buenas tardes. Chao, chao. Ahí estábamos en contacto con Cristian Tejo, que nos entregaba antecedentes respecto de esta reunión que tuvo la CPC con el Intendente de la Región de Magallanes, José Fernández, respecto del tema productivo, la preocupación que tienen ellos como entidad respecto al tema productivo. Tres horas con siete minutos. Y se realizó la visita al parque eólico que se está construyendo ahí en Cabo Negro. Esta visita estuvo liderada por el gerente de la Empresa Nacional del Petróleo, Rodrigo Bustamante, y el Ceremi de Energía, Norberto Saez. Pedro Escobar estuvo allí también. ¿Cómo está, Pedro? Así es, esta mañana el Ceremi de Energía, Norberto Saez, y el gerente general de las Magallanes, Rodrigo Bustamante, visitaron las instalaciones del parque eólico. Fue una visita bastante interesante porque pudimos ver en situ las nuevas estructuras que ya están totalmente instaladas. Y ahí se nos entregó información bastante detallada respecto de estas nuevas instalaciones, las cuales fueron financiadas en conjunto entre ENAT y también aportes del gobierno regional, del Consejo Regional, que aportó al menos más de 3.600 millones de pesos para su construcción. ¿Aló? Sí, 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 te estás escuchando atentamente ahí. Buena inversión, ¿ah? Sí, bastante. La altura son más de 120 metros de altura desde la base hasta la punta de la SPA. Y hasta el eje son 70 metros de altura. Así que bastante impresionante, bastante mayores que las que están actualmente operando ahí en Cabo Negro. Otros detalles que se nos entregaban, la capacidad de generación de estas nuevas instalaciones son de 10 megawatts, que equivalen a un cuarto de todo lo que es el consumo de punta arenas. Mira. Mira, es potente. Y pueden abastecer a 15.000 viviendas. ¡Qué buena! Sí, ¿no? Bastante grande, bastante impresionante las prestaciones de estos nuevos sistemas. O sea, ¿se vende la carretera, sí? Sí, sí, se vende desde la carretera. Se vende desde la carretera. Ya, perfecto. Lo que más destacaban es el esfuerzo que significó la instalación, que fueron cuatro días de trabajo muy minucioso, que requería, paradójicamente, lo más complicado era el viento. Eso era lo que nos explicaban los ejecutivos de la empresa encargada, porque se está trabajando con estructuras que son muy pesadas, muy grandes, pero al mismo tiempo, esencialmente, el caso sobre todo del corazón de todo esto es la hélice, que también es una estructura frágil, porque tiene que ser liviana. ¿Ya? Entonces, esta estructura fue la que fueron cuatro días los cuales más de 50 personas estuvieron trabajando en doble turno para poder materializar. y ya, primero, desembarcar fue una tarea difícil, y después levantar la estructura también fue otra tarea bastante compleja. Ellos hablaban de los cuatro días milagrosos, los cuales el viento efectivamente amainó y les permitió llevar a cabo todo este despliegue. ¿Les acompañó el tiempo sin ninguna duda? Efectivamente. Claro. Obviamente, ellos también habían tomado las predicciones meteorológicas y todo. Con viento no coriaban, de hecho, eso. Pero las personas que vivimos acá sabemos lo complejo que es el clima acá en Punta Arena. Sí, sí, sí. Qué bueno. Oye, gracias, Pedro, que te vaya bien. Ok, listo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos en contacto con Pedro Escobar, que nos explicaba respecto de estos generadores eólicos que están instalándose ahí en el sector de Cabo Negro por parte de la Empresa Nacional del Petróleo. ¿Ya? 13 con 11. Nuestros auditores hacen noticias. Comenzamos el ejercicio habitual. A mí me decían, quiero hacerle una denuncia. ¿Sabes que la diga hoy? Barrio Sur, la 8. Una pasada, no un pavo. Con respecto a la medida que tomó el cante, digamos, de remover a la gente que está en la plaza, es bueno, es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia, que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí al pingüino. Comunícate al 2-29-29-10. Agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar. ¿Sabes que yo quiero dar un agradecimiento? Indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes. La penía de los perros, que por favor los retiren, hagan algo. El problema que hay acá es que se concesionó un terreno que no debería estar porque es concesionado a una persona. Yo creo que es hora, digamos, que las resoluciones se hagan valor. Pingüino Radio, la radio informativa. Ya, vamos. El comandante en jefe de la FACH, el general del aire, hace un llamado a través de un comunicado a su personal solicitando donaciones para ir en ayuda de las familias afectadas por la cadena de las aeronaves de los alcoholes de la FACH, en la comuna del Bosque. Ya, bueno, hay un comunicado bastante extenso. Un día como hoy se recuerda el golpe de Estado en la moneda. Sí, claro, ya lo recordamos en la mañana. ¿Qué es la región que le dio el aporte al gobierno regional de NAP? No lo sé. Bueno, esto... Perdón. Este es un tema porque van a distribuir energía a algunas familias. Entonces ahí va a ayudar en algo esto. Margot Esteline, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, encontré unos documentos a nombre de Javier Cárdenas Sánchez. Tiene todos sus documentos, tarjetas de crédito y todo. Tiene la tarjeta del Cuentarrut. Javier Cárdenas Sánchez. Sí. Perfecto. Nosotros tenemos un número, señora Margot, por si se contacta con nosotros. Por favor. Ya, pues. Tiene algo de plata igual. Ya, pues. Ya, ojalá que parezca rápido. Ya, que esté muy bien. Claro, gracias. Gracias. Señor conductor, le felicito por el programa y paso a solicitar. ¿Tiene información qué trabajos se realizan en terreno de carabineros en Carrera Pinto y Fañano? ¿Qué trabajos se realizan en terreno de carabineros en Carrera Pinto y Fañano? Ah, no. Pero estos trabajos que están ahí son los de la apertura del pasaje Fañano. ¿Ya? Esos son los trabajos que se están haciendo allí. 29 29 10 el teléfono de Pinguno Radio. 29 29 10. Contáctese con nosotros. Yo descubrí por qué los caballos andan en la ciudad. Lo que pasa es que Arias Verdes los contrató para cortar el césped. Ah, mira. No tenía idea. Hoy comienza la preventa de entradas para la Gran Fonda. Ya. Perfecto. Tiene que hacer publicidad aquí en la radio. Con mucho gusto le pasamos su avisito, pero con la publicidad que corresponde. ¿Ya? 29 29 10. Aprovecha de contactarse con nosotros. Que Luis García igual se contacte con nosotros. Porque tienen que entregarle algunos datos ahí, Luis. Bueno, sí, me dicen, hoy se recuerda el golpe de Estado. Bueno, en realidad se recuerda, sí, en realidad el golpe de Estado. Y se conmemora también el día de la Unidad Nacional. Se instauró desde el año 1998 el día de la Unidad Nacional. Y a nivel internacional, en un día como hoy del año 2001, también se produjo el ataque a las Torres Gemelas en Estados Unidos. En un día como hoy. Hecho que impactó a todo el mundo, por supuesto. En un día como hoy del año 2001. Y yo creo que muchos recordamos esa situación que se vivió en esa oportunidad. Doloroso también, por supuesto. Así como también la situación que se vivió en Chile el 11 de septiembre. ¿Ya? Algunos de los datos que nos entrega la gente a esta hora de la tarde también. 13 horas con 16. Vamos, 29, 29, 10. 29, 29, 10. El teléfono de Pingüino Radio. Para que se contacte con nosotros. Aproveche a enviar su WhatsApp también. 585-755-27. Repito, 585-755-27. Ese es el WhatsApp de la radio. Para que usted se pueda contactar con nosotros. Y dar a conocer su inquietud. ¿Ya? ¿No tenemos llamado? ¿No tenemos WhatsApp? Ok. Seguimos con noticias. Ya son las 13 con 16. Nuestros auditores hacen noticias. Mire, señor. Quiero hacerle una denuncia. ¿Sabe que la diré a 8? La resulta 8. Y no pasa nada. Con respecto a la medida que tomó el cante, digamos, de remover a la gente que está en la base. Bueno, los temas que hemos hablado a través del tiempo. Por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron de que podía llamar aquí a Pingüino. Pingüino Radio. La radio informativa. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten. Y no representan necesariamente el pensamiento de Pingüino Radio. Las 13 con 17. Y ayer se produjo un accidente en el paso fronterizo Monte Aimon. Donde un funcionario de aduana sufrió lesiones, quemaduras debido a una explosión por acumulación de gas metano. El trabajador resultó con el 40% de su cuerpo quemado. La información la trae Jorge Jovanovic. El grave hecho dejó un funcionario de aduana perteneciente a la dirección regional de Magallanes con lesiones graves. Se trata de Rubén Ábalos Torres, de 37 años. Cuando este se preparaba para iniciar su jornada laboral en el paso fronterizo Monte Aimon. Que regula el tránsito entre la región de Magallanes y la provincia argentina de Santa Cruz. Al ingresar al baño, en la casa que ocupan los funcionarios, se originó una explosión. Sufriendo quemaduras en parte importante de su cuerpo. Personal de la Mutual de Seguridad evaluó al paciente. Y estimaron que el traslado hasta la capital regional debía realizarse de manera urgente. Siendo evacuado hasta la clínica Magallanes. Funcionarios de carabineros del retén Monte Aimon adoptaron el procedimiento respectivo. Entregando los antecedentes a la fiscalía. Se está investigando una aparente inflamación por gas que se produjo. En una de las casas que utiliza el Servicio Nacional de Aguana. Donde uno de sus trabajadores resultó con quemaduras en distintas partes de su cuerpo. Bueno, se está investigando qué fue lo que en definitiva produjo esta explosión. Viene personal especializado de carabineros del lado de hogar. Que van a hacer las pericias respectivas para determinar las causas de lo que produjo este accidente. Una vez que el lesionado llegó a la clínica procedieron a brindar la atención médica. Siendo sometido a una serie de exámenes. Pudiendo determinar que mantenía quemaduras en el 40% del cuerpo. Con compromiso de vía aérea. Por lo que el mismo Servicio Aduanero activó los protocolos. Gestionando el traslado a Santiago del lesionado. Ahí está, pues, se espera el traslado a Santiago, entonces, de este funcionario de la aduana que sufrió estas lesiones en el día de ayer. Las 13 horas con 20 minutos. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Caballo nos dicen en Pedro Borges con circunvalación. Pedro Borges con circunvalación. Así que cuidado ahí. Esto es el sector Loteo del Mar, si no me equivoco. Así que cuidado a los conductores también, ¿eh? Lo otro. Tengo una petición de una persona que vive en el campo. Me dice si alguien le puede grabar la parada militar de Santiago el día 19. Yo no tengo cómo grabarla, si no lo hubiera hecho, pero si alguien puede grabar la parada militar del día 19 de septiembre, que me pasen el dato, ¿ya? A ver si a alguien amable ahí se le puede dar esta grabación ahí a la persona que trabaja, perdón, que trabaja en el campo, pero no tiene acceso a televisión, pero quiere verla después. Entonces, si alguien tiene acceso a eso, que nos pasen el datito ahí quien grabe la parada militar de Santiago para así entonces poder entregársela a esta persona, ¿eh? Vamos a otra noticia. El oportuno aviso evitó que se produjera un incendio y que este consumirá en pleno centro de Punta Arenas, un hostal ubicado hoy en calle Chiloé. Tres unidades de bomberos llegaron a este lugar. Marcelo Suárez nos trae el informe. La soleada y tranquila tarde de la capital regional de Magallanes, que se vivía este martes, se vio interrumpida a eso de las 17 horas por las sirenas de la unidad de bomberos que se dirigían raudamente a un incendio que afectaba a un hostal ubicada en la calle boliviana entre Chiloé y Armando Sangüesa. El oportuno llamado a la central de alarmas y el despacho de tres compañías a combatir el siniestro permitió que la emergencia no pasara a mayores y el foco del fuego se concentrara en una habitación y en parte del entretecho de la vivienda. Así lo señaló el oficial a cargo, capitán de la sexta compañía de bomberos, Alex Barrientos. Llegar al lugar nos encontramos con la vivienda, un hostal en este caso, estaba cerrado, encontrándonos fuego en una habitación. Por el momento estamos viendo si ese fuego pasó en la parte del entretecho, pero hasta el momento está controlada la situación. Aparte que la alarma fue oportuna, las habitaciones del hostal estaban cerradas, que fue una buena precaución que tocó el dueño de la... Lo que pasa es que esto es una construcción, se ven una construcción activa, la vivienda por dentro es material ligero. Entonces, hay mucho humo, mucho barriera, en medio de las paredes, entonces... A la emergencia acudieron la primera, cuarta y sexta compañía de bomberos no registrándose lesionados a causa del incendio y, de acuerdo a lo informado, los daños por el fuego afectaron a un 10% del inmueble y las causas serán investigadas por el Departamento de Peritos de Incendios de la Institución Bomberil. Ahí está, pues. No pasó a mayores debido a que se hizo un buen trabajo por parte de bomberos y la propietaria del hostal también cerró todas las habitaciones, cosa que no haya ventilación y no se produzca más grave el siniestro. 13.23. Pingüino Radio, la más potente, la más escuchada. Somos la primera sintonía en la Patagonia. El móvil de Pingüino Radio está llamando. Ya, vamos al contacto con la unidad móvil de Luis García, hubo un tema de un accidente anoche en el sector de Martín Aldunate, una bengala también que hizo lo suyo y casi causó un problema ahí también, ya. Luis García, te estamos escuchando, buenas tardes. Sí, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, efectivamente un accidente bastante fuerte fue el que se registró en horas de la noche de ayer en el sector de Martínez de Rosas con Martínez Aldunate, esto en el barrio 28 de septiembre. Hasta dicho lugar acudió personal del SAMU para atender a un conductor que causó el hecho específicamente que se encontró en Estaduría y que además sufrió un tec en la cabeza producto de golpearse contra el parabrista luego del impacto. A raíz del anterior también acudió personal de carabineros quienes se entrevistaron con los afectados, los que manifestaron que transitaba por la avenida Martínez Aldunate en dirección al sur y les tocaba la luz verde del semáforo cuando fueron impactados por este conductor en estado de ebriedad. Hay que indicar que el chofer debió ser trasladado por el personal del SAMU hasta el centro asistencial donde recibió la asistencia respectiva quedando internado a producto de la lesión que sufrió al golpear su cabeza contra el parabrista. De igual manera, el personal de carabineros trasladó al otro conductor del otro vehículo involucrado, fue sometido a la alcoholemia y este se encontraba obviamente en normal estado de temperancia, lo contrario del conductor que causó el hecho de que se encontraba en manifiestas, estaba abriada, tuvimos la oportunidad de verlo, cómo se encontraba, no podía ponerse en pie de la cantidad de alcohol que había ingerido durante horas previas ha cometido este accidente de tránsito. Los antecedentes fueron enviados a la fiscalía, los daños de los vehículos fueron cuantiosos, además de los daños que sufrió el controlador de semáforos que se encuentra situado en ese sector, estamos hablando que fue la tapa, si no impide el funcionamiento de los semáforos, pero deberá también ser reparado por personal de la municipalidad de Punta Arenas. En otro hecho, también registrado en las primeras horas de este día, tres bengalas fueron lanzadas en el sector de la población archipiélago de Chiloé, una de estas cayendo prendida sobre la techumbre de uno de los inmuebles, generando ello que deba intervenir los dueños de casa para evitar que su vivienda se siniestre. No fue necesario el requerimiento de bomberos y hasta el momento no se han reportado detenciones producto de esta situación. Una jornada, una mañana tranquila en la capital regional, estamos a la espera de que tengamos información también de lo que acontece con el paciente, el funcionario de la aduana que debió ser evacuado hasta la capital y también ver la condición en la cual él se encuentra, Jorge. Perfecto, me parece. Gracias, Luis, estamos atentos. Que tenga buena tarde. Chao, igual. Ahí estaba la información con la unidad móvil de Luis García. Fue la noticia desde exteriores con nuestro móvil. Pingüino Radio, la noticia tal y como es. Fíjese que un total de 31 calles de la ciudad de Punta Arenas deberán ser reparadas debido a su mal estado. Este es un proyecto en conjunto que presentó el municipio y el serbio. Cristian Tejo nos trae el informe. Frente a la plaza Benjamín Muñoz Gamero se realizó la presentación de los 31 tramos a intervenir que son equivalentes a 64.073 metros cuadrados y a más de 9.000 metros lineales equivalentes a un poco más de 9 kilómetros de calles recarpeteadas. Queremos hacer una gran intervención de nuestras calles. Estamos hablando de casi 10 kilómetros que queremos recarpetear. Si uno se da cuenta, esta calle que es muy importante, Fañano, lo hemos tapado con la bachadora tres veces en el año y se siguen haciendo hoyos. Por tanto, ya estamos en el límite. Lo que tenemos que ir buscando es finalmente una solución ya definitiva en toda la ciudad. La obra tendrá un costo de 2.745.878.935 pesos y la duración estimada de la reparación de los 31 tramos es de cinco meses aproximadamente. Esto se denomina recaparteo en asfalto en caliente. Se hace en verano por la temperatura y es un proceso muy rápido que genera muy poca molestia. Primero se hace un fresado de la calle que dura aproximadamente dos días que hace una máquina que saca el asfalto que está ejecutado y posteriormente, dos días siguientes, pasa una máquina que es la que genera el asfalto y esta queda habilitada en dos días. Este recarpeteo garantiza unos 5 o 6 años de uso sin inconvenientes en donde posteriormente el tramo demorará aproximadamente 48 horas en estar disponible una vez que se ha intervenido. Pingüino Radio La radio informativa de Magallanes Actualiza tu número de teléfono en el centro de salud donde te atiendes. Así será más fácil contactarte para entregarte información oportuna de una mejor atención de salud. Recuerda, te esperamos en el SOME de tu SECOF, CEFAM u hospital. Tu número de teléfono puede marcar la diferencia. Servicio de salud Magallanes. Chile en marcha, Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Carne Spampa Grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco, categoría B. Asado de tira, punta paleta, oso buco, aletilla, cazuela, huesos con carne, carne molida, carne molida congelada, esto y mucho más. También tenemos abarrotes, cecinas, leña, carbón, bebidas. Vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto. Avenida España 0480, esquina Piloto Pardo, Fono 61232-4258. Contamos con estacionamiento propio. Recuerde, Carnes Pampa Grande, en el sector norte de la ciudad. Estas son respuestas reales de alumnos Santo Tomás que ingresaron con matrícula costo cero. Cuando me matriculé en Santo Tomás, mi matrícula fue costo cero por ser del primer año. Es muy sencillo. La verdad es que no es algo a lo que uno tenga que postular, sino que es algo que existe. No pagar la matrícula significa apoyo, significa contención, significa un alivio. Entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de Santo Tomás. Habla conmigo. Habla conmigo. Habla conmigo. Consulta por las carreras con matrícula costo cero. Solo alumnos nuevos. Admisión 2019. Desde el 22 al 27 de diciembre. Santo Tomás, tú puedes. Un brindo, dijo una enfermera por su linda profesión. No se gana mucha plata, pero chita que se ve caco. ¡Este unirá a la chupeta! ¡Oye! Ya estamos en el mes de la patria y la fonda Lama Arciuca te espera para celebrar este 18 y 19 de septiembre como Dios manda. Desde las 21 horas en el gimnasio Sokol, pañano 469. Te esperamos con el mejor ambiente familiar y excelente atención. Pilos, empanadas, terremotos y mucho más. Todo esto con la mejor banda regional. Grupo Fantasía. Con la mejor música que nos harán bailar todos los ritmos. La más prendida de la noche magallánica se llama La Marciuca. Entrada general 5.000 pesos. Contacto a los teléfonos. 9-8-5-4-8-5-6-8 y al 9-4-8-0-9-3-7-4. Nos reservamos el derecho de admisión. Tiki, 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 le dije a mi marido que está bien encachado. Que este año yo preparo el asado. Mientras él pone la mesa, quedamos todos en 18. Las mujeres destinan tres horas más que los hombres a las tareas del hogar. En estas fiestas patrias, démosle una vuelta. Compartamos las responsabilidades y disfrutemos todos estas fiestas patrias. Chile en marcha, Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Gobierno de Chile. Fiesta típica y rural de Río Verde. Organiza la ilustre Municipalidad de Río Verde. El día 28 de septiembre. Te esperamos en sector gimnasio municipal. Música, grupos folclóricos, jineteadas, demostración topera, concurso de cordero al palo y mucho más. Iniciativa de ejecución directa financiada con recursos del FNDR 6%. Fondo de Cultura del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena. Con aprobación del Honorable Consejo Regional. Monto, 20 millones de pesos. Música, grupos folclóricos, Muy bien, ya son las 13 horas con 32 minutos. Continuamos con las informaciones. Fíjense que están muy contentos los vecinos del Condominio Social Las Vertientes. Porque las autoridades le entregaron los antecedentes del inicio de la última etapa de mejoramiento de estos edificios que llevan ya bastante tiempo ahí en el sector de Gallo Vejero. Marcelo Suárez nos trae el informe. Durante la jornada de este martes, el Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo, José Miguel Orcos, entregó el anuncio a los vecinos que componen el Condominio Social Las Vertientes, ubicado en la intersección de la calle Río Pérez con Río Canelo, sobre el inicio de la tercera y última etapa de mejoramiento de la copropiedad, que consiste en el cierre de las cajas escala de los 34 bloques que componen los edificios. El ministro de Vivienda, Cristóbal Moncker, estuvo aquí en el condominio el año pasado. Hablamos con él, él ha permitido y hoy día estamos muy contentos con esta 495 millones de pesos que hoy día estamos haciendo entrega para hacer las reparaciones de la caja escala, que es un elemento donde se colgaba mucho el viento. Yo creo que después del 18, primeros días de octubre, ya se iniciarían los trabajos en conjunto con los vecinos, pero lo importante es que ya están los recursos, está la empresa constructora, así que estamos muy contentos con los vecinos que han sabido agrupar y solicitar el apoyo al Ministerio de Vivienda. Los vecinos del condominio se mostraron felices por este anuncio y la posibilidad de mejorar sus viviendas con el proyecto que se comenzará a concretar en los próximos meses. Es una gran alegría para uno porque están demasiado destrozados ya los departamentos y con todo lo que se ha hecho está muy bonito, muy bonito. Yo estoy agradecida de todos los proyectos que han salido y es un adelanto igual para nosotros. Por supuesto, esta es la tercera etapa, nosotros partimos hace 6 años, este es el séptimo. O sea que es un proyecto por año, pero siempre se salta de unos cuantos meses. Y estábamos esperando a decir que esta es la última etapa. Por ahora, vamos a tratar de ir el otro año a hacer algunas otras cosas, pero vamos a ver cómo lo vamos a concluir. Escuchas el informativo más completo de la región de Magallanes a través del noticiero de Pingüino Radio. Estos son los titulares. Un violento accidente de tránsito se registró esta madrugada en el barrio 18 de septiembre donde el lesionado estaba en estado de ebriedad. Y además, desconocido lanzaron bengalas en el sector de Simón Bolívar con Alessandri. La Confederación de la Producción y el Comercio CPC se reunió con el Intendente Fernández con el propósito de plantear la preocupación sobre los riesgos que pesan sobre las actividades productivas de la región. Y se realizó la visita al parque eólico que está construyendo en Cabo Negro la Empresa Nacional del Petróleo. Esta estuvo visitada por el gerente de la Empresa Nacional del Petróleo, Magallanes, Rodrigo Bustamante, y el Ceremi de Energía, Norberto Saez. Perfecto. Gracias por la sintonía. Que tengan una buena jornada de día miércoles. Nosotros nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana como siempre. Que tengan un excelente día. Gracias por todo. Buenas tardes. Pingüino Radio A través de sus señales 95.3 FM 590